Ayer mostrábamos precisamente una de esas denuncias que llegó al número de WhatsApp en la Ferroviaria Alta, allá en la capital de la República. María Esther Chávez, nuestra reportera de Quito, se trasladó hasta el sector. ¿Qué es lo que encontró? Adelante, María Esther. Muchas gracias, estudios. Y así es, hemos venido acá hasta el sector de la Ferroviaria Alto, lugar donde ocurren daños impresionantes aquí en este barrio. Nos encontramos precisamente en la calle Nariz del Diablo. Y el primer problema de este sector, sin duda, son las alcantarillas tapadas. Como pueden ver en imágenes, tenemos alcantarillas que están repletas de basura. Y según nos comentan aquí los moradores de este sector, con las intensas lluvias que se han estado presentando y suscitando en los últimos días de aquí en la capital, esto es un río lo que baja por aquí. Recordemos que estamos en una parte bastante alta aquí en el sur de la ciudad. Y cuando llueve, esto se convierte en un río. Vamos a conversar con uno de los vecinos de aquí del sector, con Iván Chanatásic. Buenos días, vecino. Cuéntanos qué ocurre aquí. Muy buenos días y muchas gracias a Telerama por estar aquí. Aquí en la Ferroviaria Alta hay unos 20 mil habitantes. Y esta es la calle principal, la Nariz del Diablo. Durante más de unos 10 años, las alcantarillas se encuentran taponadas por los desperdicios y por la tierra que con las lluvias vienen y taponan los sumideros de las alcantarillas. Hemos ya denunciado esto, que vengan a limpiar, porque justamente ahora que es tiempo de verano, no hay lluvias y se puede limpiar, se podría limpiar. Porque en el tiempo de invierno esto se llena prácticamente y hay todo un río de agua que baja hacia el Camal. Y en el Camal y la Villaflora se vuelve inundación prácticamente. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos. Y como usted bien dice, este es uno de los problemas, porque vamos a bajar por estas gradas que conectan a los vecinos de aquí con la calle principal. Y aquí hay otros problemas, me comentaba. Y uno de ellos es aquí el alumbrado público. Se ha dado que en esta parte, en estas gradas, se dan asaltos muy frecuentemente. Así es, en esta grada se llama la escalinata Urubinajado. En esta escalinata, bueno, hemos sufrido algunos moradores asaltos, mi persona, mi papá y mi familia, porque justamente no hay una buena calidad de alumbrado público. Y es un punto en donde los delincuentes se pueden esconder, tanto para los vecinos que bajan como para los vecinos que suben la escalinata. Y en este punto, a partir de las seis de la tarde en adelante, es muy peligroso esta escalinata. Así es, vecino. Bueno, y para finalizar, los problemas aquí en este barrio, como podemos escuchar y ver en imágenes, aquí baja un pequeño riachuelo. Yo creo que aquí tienen hasta riachuelos incluidos, vecino. ¿Qué pasa aquí? Bueno, hace dos meses había una pequeña fuga. El agua se veía poquito y nosotros denunciamos a la empresa de agua potable que hay la red de agua potable que está fisurada, está yéndose poquito, pero ahora ya es una fuga bastante considerable y es de la red de agua potable pública. Se está yendo por debajo de la escalinata, creo que hay un túnel de agua que ya está formado y solo las pequeñas gotas están saliendo por esta escalinata. Es decir que el mayor caudal está dentro de la superficie. Y usted me comentaba que han hecho las gestiones pertinentes con la empresa de agua potable de Quito. Y sin duda la respuesta que les han dado ha sido bastante interesante y hasta cierto punto cómica. Cuéntenos para que nuestros amigos televidentes puedan escucharnos. Sí, aquí en el sur de Quito no existe ninguna agencia de la empresa de agua potable que pueda realizar los trámites administrativos y denuncias. Por lo tanto, nos hemos visto en la obligación de trasladarnos hasta la Mariana de Jesús para realizar la denuncia. Hemos realizado esta denuncia en medios de comunicación también y por ese efecto han venido dos inspecciones. En la primera inspección para tomar foto y en la segunda inspección para decirnos que no tienen herramientas, que no tienen materiales y que debemos ser los vecinos que les apoyemos, que les colaboremos con herramientas y materiales para solucionar. Y luego de eso ya no han venido más. Y tomando en cuenta que esto es una fuga que se da en la parte de la tubería pública, ¿no? Así es, no es una fuga interna de los vecinos o de algún propietario de las casas de aquí, de este sector, sino es de la red de agua pública. Y he escuchado, el municipio se queja que hay una escasez de agua pública, de agua potable en la ciudad por el verano y todo eso. Pero si no solucionan este tipo de problemas, aquí se van miles y miles de litros de agua durante estos dos meses que ha pasado. Es inaudito que la empresa de agua potable no tome cartas en el asunto inmediatamente. Son dos meses de este año, tres meses de los taponados, los humideros de aquí y por ende hay incluso inundaciones en este lugar cuando llueve muy duro y también sin alumbrado público. Varios son los problemas que aquejan aquí a los vecinos de la ferroviaria alta, precisamente en la calle Nariz del Diablo. Tres son los problemas principales. El líquido vital que se está yendo, sumideros tapados y sin energía en esta escalinata, que es muy importante para aquí, para los moradores de este sector. ¿Quiénes se transitan frecuentemente por este lugar? Un llamado a la empresa de agua potable una vez más, a la empresa de obras públicas, a la empresa eléctrica de aquí de Quito, dar solución a este tipo de inconvenientes de aquí de los moradores. Como bien lo dijo mi vecino, estamos aquí en un lugar donde el agua se está yendo y mencionábamos que por la llegada del verano aquí en Quito, ya que se da muy intenso el verano aquí en la capital, existe un exceso en el consumo de líquido vital y este tipo de fugas también provocan consumo. Son dos meses de este daño sin respuesta, así que una vez más el llamado para ustedes, autoridades, a venir a solucionar estos inconvenientes en este sector al sur de la ciudad. Con esta información, Steven Cintia, yo les dejo a ustedes con Noticias en Estudios.